Ya mataste al corazón y acabaste la ilusión Ahora que quieres conmigo ¿A qué vuelves a venir si ya todo te lo di? Corazón, alma y cariño Yo no podré soportar que me vuelvas a dejar Sin lo poco que me queda Para amar a otra mujer cuando yo me vuelva a ser Prisionero del amor En el juego de tu amor me entregué sin condición Y te amé sinceramente Y mataste al corazón pues te fuiste sin razón Te largaste de repente Ya no podré soportar que me vuelvas a dejar Sin lo poco que me queda Para amar a otra mujer cuando yo me vuelva a ser Prisionero del amor Ya no podré soportar que me vuelvas a dejar Sin lo poco que me queda Para amar a otra mujer cuando yo me vuelva a ser Prisionero del amor En el juego de tu amor En el juego de tu amor me entregué sin condición Y te amé sinceramente Y mataste al corazón pues te fuiste sin razón Te largaste de repente Yo no podré soportar que me vuelvas a dejar Sin lo poco que me queda Para amar a otra mujer cuando yo me vuelva a ser Prisionero del amor Prisionero del amor